Moción sobre la retirada del proyecto de Real Decreto de Regulación de Condiciones Administrativas Técnicas y Económicas de Modalidades de Suministro de Energía Eléctrica con Autoconsumo y Producción con Autoconsumo, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María López Montalbán y doña María Jiménez Casalduero, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Proponente, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señorías, invitados que vienen hoy a escucharnos. Iniciamos hoy un debate por la oportunidad de este Real Decreto de nombre largo, que desde luego no lo puse yo, lo puso el Gobierno y a partir de ahora lo voy a llamar como Real Decreto de Autoconsumo, que yo creo que simplifica un poco la discusión. Pero es un debate que empieza hoy por esa oportunidad de que necesitamos urgentemente que se retire ese borrador de decreto, pero que va a seguir durante este otoño. Este otoño va a ser un otoño en el que el debate de la crisis económica va a tener que ir dejando también espacio al debate del cambio climático. Esto era un tema que se hablaba antes de la crisis, que se ha mezclado con la crisis y que, estando muy relacionado, va a pasar a la primera de gran actualidad, sobre todo de cara a la cumbre de París de diciembre de 2015. Y no lo digo yo, lo dicen 36 premios Nobel, que hace apenas dos semanas han hecho una declaración puntualizando sobre este tema y llamando la atención sobre este tema. Les voy a leer simplemente el último párrafo de una declaración muy sencilla, que pone encima de la mesa la importancia de este tema. Ellos dicen «El mundo debe avanzar rápidamente hacia una reducción de las emisiones actuales y futuras de gases de efecto invernadero para minimizar los considerables riesgos del cambio climático. Creemos que las naciones del mundo deben aprovechar la oportunidad que ofrece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, diciembre de 2015, para tomar medidas decisivas para limitar las emisiones globales futuras. Esta empresa requerirá de la cooperación de todas las naciones, ya sean desarrolladas o en desarrollo, y deberá ser preservada en el futuro de acuerdo con unas evaluaciones científicas actualizadas. Si no actuamos, expondremos a las futuras generaciones de la humanidad a un riesgo desmedido e inaceptable, firmado por 36 premios Nobel física, química, medicina, etcétera. No es muy habitual que 36 premios Nobel se pongan de acuerdo en algo. Y esto pone encima de la mesa la enorme importancia. Yo a esto le añadiría un informe también, algo anterior, que encargó el Gobierno británico a Nicolás Stern, el famoso informe Stern sobre consecuencias económicas del cambio climático. La principal conclusión era que no actuar iba a tener unas consecuencias económicas mucho mayores que lo que nos tenemos que gastar en poner remedio a esta situación. Pues bien, esto es el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Y por qué en julio traemos a colación con urgencia? Porque queremos que en Murcia no llegue una nueva barrera. Porque Murcia debe estar muy pendiente de este asunto crucial, que afecta, como bien dicen en este manifiesto, a todo el mundo. Pero es que Murcia debe estar muy pendiente de esta cuestión. Lo que se está debatiendo es un nuevo modelo, un modelo basado en una transición energética muy relacionado con la manera en que queremos salir de esta crisis. Nosotros estamos planteando que muchos países han detectado esta transición energética como una gran oportunidad. La mayor parte de los países del mundo, entre ellos Estados Unidos o China, ya se han puesto a trabajar en ello. Alemania sigue estando en cabeza. España estaba en segundo lugar. Y ahora hemos perdido esta posición. Ahora mismo, Estados Unidos, China, Italia están justo después de Alemania en esta cuestión. Bien, pues en Murcia tenemos una oportunidad enorme. Porque en Murcia tenemos una ventaja competitiva. Ya lo hemos discutido aquí más de una vez. Tenemos una de las regiones con mayor irradiancia solar de toda Europa. 1.800 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Esta es una ventaja competitiva enorme. Es de las mayores de Europa. Un euro invertido en energía solar fotovoltaica en la Murcia produce 40 % más energía que ese mismo euro invertido en Alemania. ¿Qué es lo que ha pasado después de un buen arranque que había en este país, en la región de Murcia en particular? Pues que a partir del 2012 se han empezado a levantar un montón de barreras que han impedido que esto pueda llevar a Murcia a ser uno de los referentes en energía fotovoltaica del mundo. Hay que eliminar esas barreras. Esta que estamos discutiendo hoy es la última barrera que se ha levantado en este país contra el desarrollo de las energías renovables. Son barreras que arrancan un poco antes del 2012. Lamentablemente, aquí hay que decir que el señor Miguel de Sebastián, antiguo ministro socialista, fue el primero que creó un precedente muy negativo. Y el precedente negativo fue empezar a levantar barreras creando inseguridad jurídica, que en derecho es lo peor que se puede hacer. Se reguló de manera retroactiva y eso no ya perjudicó a un montón de familias que habían invertido en fotovoltaica, 1.600 de ellas de la región de Murcia, sino que creó una inseguridad que empezó a hacer plantearse que las palabras en el boletín oficial del Estado no tenían validez. Y eso es lo más grave que se puede hacer en un país, crear inseguridad jurídica. Eso ha espantado inversiones. Pensábamos que Miguel de Sebastián había hecho una política negativa, pero todo eso palideció cuando el siguiente ministro, Manuel Soria, empezó a aprobar decretos. Primer Real Decreto del año 2012, Real Decreto 1 de 2012. No solo se ahonda en la inseguridad jurídica, sino que encima se paraliza la instalación de nuevas instalaciones de energías renovables. Esto perjudicó especialmente a la región de Murcia, donde ya había una evolución positiva en el mundo de la fotovoltaica. Bien, pues es necesario que se deje de hacer más despropósitos. Toda una serie de normativas que ahora mismo están cuestionadas legalmente, tanto en tribunales españoles como en contenciosos internacionales, tribunales de arbitraje internacional. Por cierto, también de actualidad, en este mes de julio, una sentencia del Tribunal Supremo, por la cual rechaza la petición del abogado del Estado de paralizar todas estas querellas. Es decir, el Gobierno ya ha recibido un primer varapalo judicial del Tribunal Supremo y van a seguir muchos más. Van a seguir muchos más porque hay más de 600 querellas planteadas y más de 16 querellas en tribunales de arbitraje internacional. Bueno, pues este decreto que estamos discutiendo hoy es la última pieza de este despropósito y por eso queremos pararlo antes de que se perpetre realmente. Es un borrador. Lo que estamos pidiendo es que desde el Gobierno regional de Murcia se clarifique una posición clara a favor de la fotovoltaica en Murcia y se le diga al Gobierno del Estado, por favor, señores, retiren este borrador de real decreto. Este borrador de real decreto no funciona, va a ser negativo para la región de Murcia. Además, atenta contra normativa europea. Es decir, que en el momento que se ponga un recurso judicial, a la larga se va a acabar perdiendo. Atenta contra la propia ley de energías renovables que se aprobó en esta Cámara impide su desarrollo. Hay un montón de razones que hacen que este borrador haya que retirarlo. Se inicia un proceso de diálogo y se empiece a desmantelar todas las barreras que están impidiendo este futuro prometedor para la región de Murcia, aprovechando este recurso que competitivamente nos beneficia en el contexto europeo. Bien, no me voy a alargar más. El mensaje final que yo quiero trasladar aquí es que debe haber un consenso en la defensa de la energía solar desde la región de Murcia. Este consenso lo vimos durante la campaña electoral. El 11 de mayo tuvimos un debate bastante interesante, promovido por una de las asociaciones de productores e inversores en energías renovables, que tienen en Murcia una de sus principales sedes. Es una asociación a nivel estatal, pero muchas de sus actividades se centran en la región de Murcia. Yo, bueno, tuve la suerte de participar en ese debate. Estuvo también Miguel Sánchez, estuvo Rafa Tobar en la mesa, estuvo Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, que ahora no se sienta ya aquí en el banco, pero estuvo representado del Partido Popular. Bien, allí se habló positivamente del fomento a las energías renovables. Bien, es cierto que la posición de Ciudadanos, la posición de Podemos, también de Izquierda Unida y UPyD, pues era una posición clara. El PSOE adolecía todavía un poco de falta de claridad, porque claro, explicar lo que había hecho Miguel de Sebastián cuando se está definiendo las energías renovables, pues cuesta un poco. Pero vamos a dar el beneficio de la duda de que realmente ahora van a apostar fuertemente por ello. El Partido Popular tiene un problema bastante más grande aquí, porque realmente el consejero de Industria dijo que pondremos el interés de la región de Murcia por delante del interés de las grandes eléctricas, que son las que están condicionando la política estatal en este campo. Bueno, pues aquí hay una oportunidad magnífica. Señores del Partido Popular de la región de Murcia, clarifiquen su posición, exíjanle al Gobierno del Partido Popular que derogue, que no apruebe este borrador del Real Decreto –todavía no ha llegado–, que se plantee derogar la normativa que ya está aprobada y que está generando una inseguridad jurídica muy grande. Díganle a los diputados de Murcia a nivel estatal que voten en consecuencia con esa posición y dejémonos del vaivén de que lo que se aprueba en Murcia es recorrido ante el Constitucional en Madrid y que lo que se aprueba en Madrid es recorrido ante el Constitucional en Murcia. Si eso no son contradicciones, luego me explican qué es exactamente. En cualquier caso, la mano tendida. En este campo, que es estratégico para la región de Murcia, debe haber consenso. Las propias asociaciones ayer mismo nos pedían. Sería muy interesante que hubiera un mensaje claro. Si el mensaje es unánime, será mejor. En aras de eso, nosotros, sabiendo que hay enmiendas, vamos a aceptar parcialmente alguna de las enmiendas. Luego, en el turno, explicaré en qué consistiría esta aceptación de enmiendas. Y, además, es que es una oportunidad la que tenemos ahora mismo, porque si se va en esto con un gran plan el Pacto por el Sol que hemos hablado nosotros, la campaña por la energía solar, que están planteando un montón de asociaciones, hay una oportunidad no solo para atraer inversiones, sino también para beneficiarse de lo que son las normativas europeas, que han asumido compromisos de reducción de emisiones, compromisos de penetración de la energía renovable en el sistema energético de cada país, un 20 % de aquí al 2020, pero sobre todo hay encima de la mesa una previsión de 270.000 millones de euros de inversión anual en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética. 1,5 millones de puestos de trabajo de aquí al 2020 en el contexto europeo. ¿Cuánto de esto podría venir a la región de Murcia si se eliminan estas barreras, si se recupera la seguridad jurídica y se va de la mano apostando por un futuro para una salida de la crisis basado en esta ventaja que tiene Murcia? Lo hemos dicho más de una vez, volvemos a reiterarlo aquí. Aquí hay una nueva base de consenso para que Murcia apueste por un nuevo modelo, por salir de la crisis apostando por una producción avanzada que incorpore conocimiento, que incorpore nuestra ventaja competitiva, que es la energía, y que no se base en empleos baratos, que se base en conocimiento y en volver a producir cosas de manera sostenible. Hay una gran oportunidad. Empezamos este debate hoy, lo vamos a continuar en otoño, y del otoño a diciembre va a estar encima de la mesa no solo en Murcia, sino en España y en el mundo entero es esta cuestión. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urbina. Para la presentación de la enmienda a la totalidad 818, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pedreño Molina. SEÑOR PEDREÑO MOLINA. Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dejar claro y clarificar cuál es el objetivo de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular a la moción del Grupo Parlamentario Podemos para la retirada de lo que ha denominado mi compañero Antonio Urbina, Real Decreto de Autoconsumo. Yo, si me permite, lo voy a denominar igual y ahorramos palabras. La idea es planificar un escenario de negociación que sea favorable a la región de Murcia. Es decir, el autoconsumo, la producción con autoconsumo son unas instalaciones, es una tecnología que del Partido Popular, lógicamente, vamos a apoyar. Eso no hay ninguna duda. La enmienda a la totalidad va en el sentido de manejar un nuevo escenario. Un nuevo escenario que yo estoy convencido, y por eso espero, y si me atienen con atención, espero poder explicárselo, que parte de una serie de informaciones que seguramente desconocen. Miren, es cierto que hay una gran normativa y se ha hecho un repaso. Hay normativa de todo lo que tiene que ver con las renovables y con la producción de energía eléctrica con este tipo de tecnologías, pero también es verdad que hay muchas nuevas energías renovables, la eólica, la solar, la biomasa, biogás, hidrotérmica, etcétera. Y, además, hay nuevas tecnologías que tienen que ver con el acceso a la distribución, la generación, etcétera. Y eso hace que, efectivamente, haya que regular y haya que sacar muchas normativas. Bien. Además, nosotros intentamos centrarlo, porque estamos en la región de Murcia, en lo que son las energías que tienen que ver con la captación solar y las instalaciones fotovoltaicas, fundamentalmente porque en Murcia disponemos de 2.000 horas de sol al año, y eso, lógicamente, tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que ser bastante listos en esta Asamblea como para adoptar una decisión que nos permita ser los principales beneficiados, por lo menos en todo el territorio español. Verán, hay una ley, en el año 2006 voy a hacer una cronología muy rápida, sobre todo porque lo que ha comentado el señor Urbina es que no puede estar más de acuerdo con todo, absolutamente con todo, excepto con que el sentido de retirar el Real Decreto sea lo más beneficioso para la región de Murcia. Todo lo demás, el cambio climático, todos los informes de informe STEM, el modelo de transacción energética, todos estos aspectos, está claro que están fuera del debate. Es decir, esto ya lo damos por aprobado, esto ya lo damos por hecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir cuál es la estrategia de esta Asamblea para conseguir la mayor rentabilidad de este tipo de instalaciones para los inversores y para la economía y para el sector productivo en la región de Murcia. Bien, pues decía que hay una ley, que es la ley 10 del 2006, es una ley de energías renovables y agroeficiencias energéticas que se aprobó en la región de Murcia. Fue de las pioneras en impulsar este tipo de inversiones y con ayudas para el desarrollo de estas instalaciones. Y, efectivamente, es verdad, ya ha habido un repaso de determinadas actuaciones, tanto del PP y del PSOE, porque son difíciles de acometer. Son inversiones complicadas y son inversiones que llevan aparejado un desarrollo y una regulación bastante compleja. Pues, decía, a partir del 2012 empiezan los recortes y, ante eso, lo que hay que tener en cuenta es que la región de Murcia se posiciona planteando al menos dos recursos de inconstitucionalidad relativo a los sucesivos recortes y los impuestos en el sector de energía solar. No me refiero solo al autoconsumo, me refiero más a la producción, a lo que son los huertos solares. Bien, pues hay una ley, que es la ley 11 del 2015. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si queremos defender el autoconsumo en la región de Murcia tenemos que ver la posición que hemos tenido siempre. La ley 11 del 2015 del 30 de marzo, que modifica la ley anterior que he comentado, la primera, la del año 2006, lo que dice esta ley, que es una ley que se aprueba aquí, en esta Cámara, por unanimidad, el día 30 de marzo, y lo tienen en el diario de sesiones, tiene como objetivo, y cito textualmente, la producción local de energía a escala reducida en condiciones que permitan la viabilidad y sostenibilidad de este tipo de instalaciones productoras, evitando la vulnerabilidad económica de las empresas y particulares, que es el gran riesgo, que invierte en este tipo de recursos, en especial con el aprovechamiento mediante tecnología solar en nuestra región. Bien, pues esta ley que se aprobó aquí, en esta Asamblea Regional, tiene un artículo, el artículo 20bis, que lo que viene a decir es que hay, se definen dos tipos de instalaciones, las instalaciones, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero instalaciones que están, se consideran como enleadas del sistema eléctrico, es decir, aquellas que tienen el autoconsumo y puedes conectarte o no, o desconectarte tecnológicamente de la red eléctrica, y lo que se llama instalación de intercambio de energía, es decir, aquellas instalaciones que inyectan energía, el exceso de lo que producen lo inyectan a la red eléctrica. Bien, en ese artículo lo que pretende esta ley aprobada en la Asamblea no es ni más ni menos que eliminar lo que ahora se llama, lo que aparece en el nuevo Real Decreto como viaje de respaldo, y sobre todo considerar el tema del balance neto, es decir, que haya un intercambio energético, lo de la transacción energética comentaba el señor Urbina, en el cual, pues, el exceso que se produce por una instalación de energía renovable, pues, se pueda compensar con el consumo que se hace de la red eléctrica conectada a la instalación. Bien, pues, lo que comentaba, que seguramente se desconoce porque la presentación de la moción del Grupo Parlamentario de Podemos se produce el 22 de junio, aunque la primera presentación de la que yo tengo noticia, aunque posteriormente se han ido retirando y presentando nuevos textos, pero que básicamente son el mismo y el mismo fundamento, es que hay una resolución del Gobierno central del 22 de junio de 2015, donde el Estado aprueba la creación de una comisión bilateral con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, precisamente para estudiar esta ley 11 de 2015 que se aprobó en la Asamblea el día 30 de marzo. Bien, en junio de 2015 aparece la propuesta del Real Decreto, que es la que se presenta aquí para su retirada y nosotros una enmienda a la totalidad, donde básicamente, y resumo, hay dos aspectos muy claves, es el peaje y respaldo, es decir, que cualquier instalación tenga que pagar simplemente por estar conectada a una red eléctrica, aunque no consuma de ella, y que no haya una compensación para la inyección en red, es decir, una instalación que inyecte energía en la red eléctrica y que no pueda tener una compensación por ello. Bien, pues, ese Real Decreto tiene un plazo para presentar alegaciones. Ese plazo termina el 24 de junio y el mismo 24 de junio se presenta en el ministerio por el Gobierno regional de Murcia un escrito de alegaciones. Ese escrito de alegaciones deberían de conocerlo porque es muy importante, porque lo que presenta son casi cerca de 20 alegaciones. No les voy a leer cuáles son las alegaciones, pero sí que les voy a decir que dos de ellas se postulan claramente para evitar lo que es el peaje de respaldo y para impulsar el balance neto anual energético. Es decir, que todos los miedos y todas las preocupaciones del Real Decreto que aquí se trae a debate y a votación están alegados por un documento presentado en la Secretaría de Estado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por eso, creo que, valorando los problemas –valorando los problemas, y los he gozado de forma muy resumida– de lo que es el Real Decreto, hay que considerar que hay una serie de actuaciones. Una es las alegaciones que se han presentado, que deberíamos tenerlas en cuenta. Otra es la comisión que se ha creado. Y, por último, una ley que no voy a citar, el 9 de 2015, donde relaja las imposiciones para las instalaciones que tienen menos de 10 kW, ¿vale?, para el autoconsumo. Por tanto, la solución que nosotros proponemos, y por eso se ha creado una enmienda de la totalidad, no es que no estemos de acuerdo con la retirada… SEÑOR PEDRIÑO, por favor, vaya terminando. SEÑOR PEDRIÑO, por supuesto. Termine enseguida. Para retirar el Real Decreto. Lo que nosotros queremos hacer es aprovechar que se nos ha abierto una puerta para entrar a negociar, porque el Real Decreto tiene que existir. Tenemos que regular bien. No se trata de quitar un Real Decreto, porque entonces habrá que crear otro. Se trata de aprovechar el Real Decreto de autoconsumo y nosotros, desde la región de Murcia, que seguramente somos los más interesados en el territorio español, meter aquellas alegaciones que consideremos para mejorar e impulsar todo este tipo de instalaciones. Por tanto, la propuesta de no derogar el Real Decreto va en el sentido de que, por supuesto, no estamos de acuerdo con ese Real Decreto, pero lo que queremos es aprovechar que se abre una puerta para entrar a negociar. No tengan duda de que, si en algún momento estas alegaciones no se han tenido en consideración y veamos esto con más tiempo, rechazaremos desde el Partido Popular este Real Decreto. Pero termino. Si se abre una ventana, yo creo que no es rentable tirar la casa abajo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedreño. Para la presentación de la enmienda parcial 803, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños. SEÑORA PRESIDENTA. Presidenta, señorías, ¿cuál es el modelo energético de la región de Murcia? ¿Cuál es la estrategia para conseguir el objetivo de eficacia energética que establece el plan estratégico de la región de Murcia para el año 2020? Señorías, formulo estas preguntas porque la base de este debate debería estar en el modelo energético y en la estrategia para conseguir los objetivos de eficacia energética. Pero tenemos un problema. Nuestro Gobierno no tiene un modelo energético para la región de Murcia ni existe una estrategia para conseguir el objetivo planteado en el plan estratégico 2014-2020. España podría ser líder mundial en la producción de energía fotovoltaica, como de hecho ya lo fue en el año 2008. La región de Murcia podría ser líder y referente nacional y europeo en la producción y la industria, que aquí nos ha hablado de la industria, la industria básica y auxiliar en energía fotovoltaica. La región de Murcia podría ser un referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Nuestra región podría ser un referente mundial en el uso de la energía fotovoltaica para mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas y el ahorro de las familias. Señorías, la energía fotovoltaica podría ser la seña de identidad de la región de Murcia, la identidad que tanto tiempo andamos buscando para destacar nuestra singularidad. Podría, pero lamentablemente no es así. España y nuestra región han perdido una oportunidad histórica para ser líder mundial en la producción de energía fotovoltaica, en la lucha contra el cambio climático y en eficiencia, ahorro y competitividad. Pero, como dice el refranero español, nunca es tarde si la dicha es buena. Miremos al futuro y pongámonos a trabajar. Para ello, señorías del Partido Popular, lo primero es tener en Madrid el mismo discurso que en Murcia. No podemos avanzar si aquí decimos una cosa y cuando vamos a Madrid hacemos lo contrario. Es fundamental anteponer los derechos de la ciudadanía a los de las grandes compañías eléctricas. Defender los derechos de la ciudadanía es defender los derechos de los agricultores que están luchando por conseguir un precio social para el agua desalada. El 80% del coste de agua desalada corresponde a costes energéticos. Ahora, las desaladoras están comprando la energía a 13 céntimos de euro el kilovatio hora, cuando en estos momentos los costes de producción de energía fotovoltaica están en el entorno de los 3 céntimos de euro kilovatios hora. Es decir, si nuestras desaladoras tuviesen un sistema de producción de energía fotovoltaica para el autoconsumo, estarían ahorrando entre un 70 y un 80% en los costes de energía y, por tanto, abaratando sustancialmente el coste del agua desalada para la agricultura. Defender los derechos de la ciudadanía es defender los derechos de las familias y de las empresas que podrían ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz si se les permitiese la producción de energía fotovoltaica para el autoconsumo. Señorías, defender los derechos de la ciudadanía es contribuir de forma activa a la producción de energía limpia para trabajar contra el cambio climático. Vamos a apoyar la moción de Podemos porque el borrador del Real Decreto de Autoconsumo del Gobierno de Rajoy ataca directamente la Ley 11.015 de la región de Murcia y las directrices europeas para la producción de energía fotovoltaica, especialmente para el autoconsumo. Hemos presentado una enmienda con tres párrafos. El primero de ellos, lo que pretendemos es recuperar el Real Decreto de Autoconsumo de noviembre de 2011, basado en lo que ya se ha hablado aquí en esta Cámara del balance neto, que la Ley 11.015 no habla de balance neto, pero el espíritu de la Ley 11.015 de la región de Murcia es el balance neto. Por supuesto, actualizando el concepto de balance neto para incorporar el balance neto compartido, el interconsumo con balance neto y, sobre todo, incorporar la figura del consumidor universal. Este borrador del Real Decreto que pretendemos recuperar de noviembre de 2011 es el que han tomado como referencia países tan importantes como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Brasil y un largo etcétera. La segunda parte de nuestra enmienda es para instar al Gobierno regional a desarrollar y regular los puntos de la Ley 11.015, que se refieren al autoconsumo con inyección y al intercambio de energía. La tercera enmienda, o la tercera parte de la enmienda, es para crear una ponencia en esta Cámara que defina cuál es el modelo energético para la región de Murcia. Señorías, el agua y el sol son recursos naturales básicos para la vida. Agua, desgraciadamente, tenemos poca. Afortunadamente, sol tenemos mucho. Utilicémoslo y hagámoslo con inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. En el turno general de intervenciones, tiene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑOR SÁNCHEZ López. Señora presidenta, señorías, compañeros, buenos días, tarde ya. Desde Ciudadanos vamos a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. El borrador –y lo justificamos– del Real Decreto de Autoconsumo redactado por el Gobierno central es dañino para el futuro de la región de Murcia. Nuestra región tiene unos niveles de radiación solar magníficos para producir energía eléctrica a través de las tecnologías fotovoltaicas. Tenemos más de 2.300 horas de sol al año. El citado borrador del Real Decreto pretende penalizar la producción de energía solar en los hogares y empresas, imponiendo innumerables trabas burocráticas y un impuesto por la generación de esta energía. Este impuesto al sol, señorías, es único en el mundo. El objetivo es que no sea atractiva su instalación, beneficiando directamente los intereses del oligopolio eléctrico que opera en España a fin de garantizarle sus tremendos márgenes de beneficio. En este caso estaremos hablando de más de siete mil millones de euros anuales. Si se regulara adecuadamente, siguiendo los modelos existentes en el resto de Europa, con esta producción de energía solar se podría abaratar el coste energético que soportan los hogares y las empresas, llegando a un ahorro en dicho gasto energético de hasta el 60 %. El ahorro obtenido iría directamente al beneficio, como he dicho, de hogares y empresas en la región. En el caso de las familias supondría un mayor poder adquisitivo, inversión interna y, en el caso de las empresas, supondría más competitividad. Señorías, compañeros, la región de Murcia podría ser un lugar idóneo para la ubicación de nuevas empresas, las cuales podrían ser más competitivas por el ahorro energético que acabamos de comentar. Esto supondría reducción de la lista de paro en nuestra región e incremento del PIB regional. El cambio climático es, a día de hoy, una realidad que nadie discute. Como consecuencia de dicho cambio climático, la región sufre y sufrirá duros ciclos de sequía. No tenemos agua, señorías, pero sí tenemos sol y lo tenemos en cantidad. Lo único bueno que puede conllevar este cambio climático para la región, el Gobierno central, con su propuesta de real decreto, pretende usurparlo. Murcia no puede renunciar al futuro. Las ventajas de la energía solar fotovoltaica son múltiples y variadas. En primer lugar, ventajas medioambientales. Proviene de una fuente inagotable, el sol. No contamina, no produce emisiones de CO2, no precisa de suministro exterior, no consume combustible, necesita presencia de otros recursos, como el agua o el viento. No produce ruidos, reduce la dependencia energética de los países. La mayor producción coincide con las horas de mayor consumo. Los sistemas son sencillos y fáciles de instalar. Fomenta la creación de empleo local. Atrea a inversores. Mejora su imagen al generar energía no contaminable. El coste de los componentes disminuye a medida que avanza la tecnología. Proporciona, en definitiva, ahorros económicos. Ventajas económicas. En este sentido, es cada vez mayor número, son cada vez mayor el número de países, Brasil, Italia, México, en los que se está imponiendo una legislación que permite el autoconsumo, generando notables ahorros económicos. Ventajas también en imagen. Está demostrado que la generación de energía limpia es un valor añadido a la imagen individual de las personas o empresas que contribuyen a su desarrollo y promueven el uso de energías renovables. En este sentido, como he dicho al principio, vamos a votar a favor. Y, en cuanto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular, en este caso –y nos congratulamos y de vosotros de la mano– estamos todos hablando el mismo lenguaje. Incluso cuando estaba oyendo alguno de mis predecesores, literalmente hemos ocupado o hemos expresado frases exactamente iguales. Por eso, llamamos al consenso. El Partido Popular es cierto que ha presentado, siendo recursos de inconstitucionalidad, el tema de los huertos solares a favor de la seguridad jurídica y en contra de la irretroactividad. Esta mañana nos han hablado de la Ley 11 de 2015, han presentado veinte alegaciones. Nos hablan de una comisión bilateral del Gobierno de la Nación con la comunidad autónoma. En definitiva, y así lo han dicho literalmente, no están ustedes de acuerdo con este Real Decreto. No lo están, porque, como murcianos, no pueden estar de acuerdo con él. Están intentando enmendarlo y, además, entiendo que le están poniendo buena voluntad, igual que les alabo los recursos de inconstitucionalidad, que seguramente les ha costado políticamente mucho presentarlo, porque son recursos de inconstitucionalidad contra políticas de su Gobierno nacional. Pero, efectivamente, así lo han hecho. En este sentido, consideramos que no caben medidas ambiguas de este proyecto. Vamos a ir todos de la mano. El cual, el citado proyecto, dado su controvertido contenido, atenta contra el principio de seguridad jurídica, entre otros, contra la Directiva de Fomento del Uso de Energías Renovables 2009, barra 28, contra el desarrollo de la Ley 11, barra 2015, anulando el fomento de esta tecnología en la región. Y otras consideraciones que nos llevan a pensar que la única forma viable de apoyar el desarrollo de las energías renovables en nuestra región pasa por la retirada de dicho proyecto. En cuanto a los compañeros del Partido Socialista, de la Ley 11, barra 2015, las cuestiones que habéis matizado y la ponencia, como no podía ser de otra manera, para definir el tipo de sistema que necesita la región de Murcia. En este sentido, pues vamos a apoyar la moción y, sobre todo, ya que todos hablamos el mismo idioma y estamos al principio de la legislatura, vamos a ir todos de acuerdo en esta cuestión y vamos a ir de la mano por el interés de los murcianos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra el ponente, señor Urbina Yeregui. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, es curioso que parece que estamos de acuerdo en el objetivo, en el planteamiento e incluso en la estrategia. Yo rebajaría la discusión con Juan Luis Pedreño sobre si esto es estrategia o no. Yo incluso creo que ya estamos en el matiz de qué es la táctica, simplemente lo que nos lleva a tener discrepancia. Creo que les estamos ofreciendo una buena oportunidad al Partido Popular aquí, una oportunidad de apoyar una moción. Pero adelanto que nosotros no vamos a aceptar una enmienda a la totalidad, que consiste en volver a creer en esta situación de que, por la vía de la alegación, vamos a mejorar. Porque no ha pasado así en los últimos cuatro años. La región de Murcia ha estado protestando, ha estado haciendo ruido. En unos foros sí y en otros no. Cuando los diputados nacionales del PP votaban a favor de esa normativa que luego, desde Murcia, se quería echar para atrás, y eso hay que recordarlo. Esperemos que en la próxima legislatura a nivel nacional se lo pongamos más fácil al PP, porque probablemente lo que haya que aprobar es normativa a favor de las renovables. Ahí van a poder votar mucho más tranquilamente. Le estamos poniendo una cosa que es fácil, es dar un mensaje claro de unanimidad desde la región de Murcia de que no queremos este real decreto. Fíjese que no le estamos pidiendo que hagan lo que han hecho sus compañeros de la comunidad de Castilla y León, que es incluso solicitar la salida de Manuel Soria del Gobierno Nacional. No estamos pidiéndole eso. Tampoco le estamos pidiendo en esta moción que recuperen la ARGEM, la Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia, que fue desmantelada en 2013. ¿Podría plantearse el recuperar la ARGEM o algo similar? No. Ahora es mucho más sencillo. Le estamos pidiendo que pidan la retirada de un real decreto que no tiene arreglo, de un borrador de real decreto que no tiene arreglo. A mí me sorprende que el hecho de que el 20 de junio nosotros metiéramos una moción aquí ya tenía un efecto tan rápido y demoledor. En dos días habían creado una comisión Gobierno Nacional-Región de Murcia. Sorprendente. Si ese es el efecto simplemente de meter la moción, ojalá el efecto de aprobarlo por unanimidad nos lleve a que prácticamente dimita el ministro Manuel Soria. Pero, vamos, no creo que vaya a ser el caso. Simplemente yo le diría que no vamos a aceptar su enmienda a la totalidad, pero le seguimos invitando a que se sumen a la moción tal y como queda, porque en ese sentido solo me queda añadir un poco el agradecimiento al apoyo que tenemos de los otros dos grupos. De la enmienda planteada por el Partido Socialista vamos a incorporar los dos últimos párrafos y no el primero, y lo explico, porque recuperar ahora una normativa que se quedó en borrador en el año 2011, habiendo cambiado el contexto internacional, el contexto de inversiones, el contexto de normativa, pues no al lugar. Era un borrador, ni siquiera era una ley. Puede ser un buen punto de partida, pero lo que hay que hacer es plantearse un nuevo Real Decreto en el Gobierno Nacional o aquí en la Región de Murcia. Si bastaría con que no hubiera Real Decreto para que podamos desarrollar la Ley Regional de Murcia, bastaría con eso. Por eso, el primer párrafo no lo incluimos, pero sí, en cambio, incluimos los otros dos párrafos que se incorporarían al párrafo original de nuestra enmienda. De tal manera que el texto resultante se lo podría entregar aquí. No haría falta entregar un texto resultante, porque no es una transacción, simplemente es añadir los dos últimos párrafos de la moción del PSOE. Se lo entrego aquí, lo he improvisado, pero es simplemente mantener nuestra moción y añadirle los dos últimos párrafos del PSOE. Y a Ciudadanos, pues bueno, agradecerle también el apoyo. Ya coincidimos en aquel debate durante la campaña y ahora estamos demostrando ya en la Asamblea Regional, en el lugar donde reside la voluntad popular, que estos acuerdos que dijimos durante la campaña realmente, cuando hay un consenso transversal, pueden llevar a cabo por el bien de la Región de Murcia, por el bien de España y por el bien casi de todo el mundo. Es decir, nos emplazamos este otoño a que este sea un tema importante, nos emplazamos este otoño a que la postura no solo de Murcia, sino del Gobierno español en la cumbre de París sea claramente apostando por las energías renovables y la eficiencia energética. Muchas gracias. Y, bueno, pues con esto ya procede pasar a la votación, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. A efectos de manifestar si acepta la transacción propuesta, ¿eh? Tendría la palabra el señor Pedreño. Sí, vamos a ver. Nosotros, lógicamente, no aceptamos la transacción. Lo he comentado antes. Creo que he hablado de unas alegaciones que no sé si no se ha entendido bien o fallaba el micrófono, pero realmente hay unas alegaciones que nos van a permitir, creo yo, acometer el Real Decreto modificándolo de forma mucho más rápida. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esto, pero también es verdad que lo he manifestado y lo sigo manteniendo. No estamos de acuerdo con el Real Decreto, no estamos de acuerdo con el Real Decreto y, por tanto, nos vamos a abstener porque creo que el consenso el consenso se puede interpretar de muchas maneras y nosotros vamos a mantener esa bultura. Muchas gracias. A efectos de fijar posición, tendría la palabra el señor Martínez Baños. Sí, nosotros aceptamos la transacción que propone el Grupo Parlamentario Podemos. Decirle al señor Urbina que, bueno, nosotros no planteamos exactamente recuperar como tal el borrador del Real Decreto de 2011, sino su espíritu, donde se recoge el balance neto, que yo creo que es lo esencial de aquí al borrador y el punto de partida para lo que se tenga que hacer. Decirle al señor Pedriño que lo mejor es la retirada del borrador que tenemos de autoconsumo, porque además es un borrador que ha provocado el rechazo general de todo el sector. Además, ha tenido 335.000 alegaciones, 180.000 firmas en contra. Incluso el otro día en el Senado, el 7 de julio, que se debatió el tema, todos los grupos parlamentarios votaron en contra, o mejor dicho, votaron a favor de que se retirara el Real Decreto. Por favor, se trata de decir si acepta la transacción o no. Sí, la acepto, la acepta. Pero, bueno, quería dejar constancia también de lo que he dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sí, no, simplemente voy a votar nada. Para nosotros, y me alegro de lo que ha dicho el señor Pedriño, los gestos son importantes y nosotros así los tomamos. Le damos la importancia que tiene y que merece esa abstención al Partido Popular y, bueno, pues sobre todo instamos al consenso a partir de ahora. Y, bueno, nosotros sí que tomamos en su justabilidad y valoramos esa abstención. Obviamente, lógicamente, los votos a favor del resto del Grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Y, para cerrar el debate, el proponente de la moción, señor Urbina Yeregui, tiene la palabra. Bueno, yo insisto, es una buena oportunidad. No hay ningún problema. Reflexionen de nuevo. Es decir, si el conjunto de alegaciones presentada por el Gobierno regional supone poner patas arriba el decreto, creo que no deberían tener ningún problema y creo que tampoco le supone una contradicción solicitar y votar a favor de esa retirada del Real Decreto. Simplemente con la voluntad de que poner uno encima de la mesa, uno nuevo cuyo borrador se negocie, es decir, sobre la base de esas alegaciones que ha hecho el Gobierno regional y que hubiera sido bien traer a esta Cámara, porque no es de recibo que se apruebe en una Cámara cosas basadas en algo que no se ha traído aquí. Puedo confiar en que son positivas, pero quiero decir, esas alegaciones que el Gobierno de la región de Murcia están planteando pueden ser la base de un nuevo borrador, porque el problema es que este borrador se llevaba discutiendo, y en esas discusiones participó el Gobierno de Murcia y todo el mundo estaba expectante a cómo quedaba el borrador. Pues el borrador quedó peor todavía que la primera versión del Gobierno. ¿Y por qué? Porque las presiones de las grandes eléctricas han sido mucho mayores y han tenido más capacidad de influir en el Gobierno de la nación que lo que ha podido influir el Gobierno de la región de Murcia. Por eso, el pensar que ahora en un proceso de alegaciones va a haber la posibilidad de mejorar este Real Decreto es un poco ingenuo. Yo pienso que una medida mucho más contundente es pedir la retirada y que el nuevo borrador que se discuta se tenga en cuenta lo que está proponiendo el Gobierno de la región de Murcia. Es la estrategia correcta. Podemos discrepar. Por eso, insisto, les invito una vez más a no abstenerse. Creo que ha sido un primer paso. Pueden dar los dos pasos en la misma sesión. Den el segundo paso ya y voten a favor. Nada más. Muchas gracias, señor Urbino. Y vamos a proceder a la votación de la moción. Votos a favor. ¿Votos en contra? Votos en contra. Abstenciones. 21. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Bien, queda aprobada la moción por 23 votos a favor, cero votos en contra y 22 abstenciones. 21, perdón, 21 abstenciones. Explicación de votos del Partido Popular, de Podemos y del Partido Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Baño, del Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señora presidenta. Nosotros hemos votado a favor de esta moción porque consideramos que es lo mejor para las murcianas y los murcianos. Esta cámara tiene la obligación de defender el interés general de la ciudadanía de Murcia y, en estos momentos, la retirada del Real Decreto de Autoconsumo del Gobierno de Rajoy, sin lugar a dudas, es lo mejor para Murcia, para nuestra región. También, por supuesto, hemos votado a favor porque se han tenido en cuenta las dos enmiendas que hemos planteado, de 3-2, que además nos parece muy importante, la de que se desarrolle la Ley 11 barra 2015 y que, por fin, se cree una ponencia en esta cámara para que definamos cuál es el modelo energético que necesita esta región. Esto yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baño. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos? No, yo solamente agradecer el apoyo y agradecer también la abstención del Grupo Popular. Creo que es un primer paso. Creo que aquí estamos hablando de cosas muy importantes para la región de Murcia y que, como decía este otoño, si en el seno de la comisión se va a empezar a trabajar en esto, y yo creo que el Partido Popular debe intervinir, debe traer a sus diputados nacionales para que participen en esta comisión, en estos debates. Y yo, como pienso y estoy convencido de que la normativa de renovables de este país va a cambiar en 2016, creo que va a haber una ventana de oportunidad para la región de Murcia muy importante y que aquí, en este campo, podemos ser portavoces no solo en España, sino en toda Europa. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pedreño Molina. SEÑOR PEDREÑO MOLINA. Bien, nosotros nos hemos abstenido porque pensamos que impulsar desde la Asamblea Regional la retirada del Real Decreto, una vez que ya está escrito, y una vez que las alegaciones que se han presentado y que, evidentemente, ninguno de ustedes conocen ni han leído, puedan modificar las partes más, digamos, críticas de este Real Decreto, sin hacer una modificación entera, es muchísimo más rentable para la región de Murcia que demorar un Real Decreto nacional que seguramente nos llevará muchísimo más tiempo y probablemente las consecuencias sean peores. Y, si no, al tiempo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedreño. Y con esto hemos cumplido el orden del día. Por lo tanto, se levanta la sesión con el deseo de que esta paz y amor que se ha instalado en la Cámara de Unanimidades se mantenga a lo largo de la legislatura. Gracias.